Hola, hola, mi nombre es Karen Larisa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar viendo este video. En los próximos minutos yo te quiero compartir simplemente cuál ha sido mi testimonio en empezar a hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. No te quiero compartir más que la verdad y más lo que en mí ha logrado este tipo de negocios y ojalá que esto pueda ser de beneficio para ti. Y realmente créeme que estoy súper abierta a escuchar cualquier duda, cualquier comentario que me puedas hacer y que ojalá pudiéramos armar un equipo muy, muy padre para ir por esos resultados que tanto estamos buscando. Para no ser totalmente desconocidos, te quiero hablar un poquito de mí. Como ya te mencioné, mi nombre es Karen Larisa. Tengo 22 años de edad. Yo inicio mi vida laboral a los 16 años y empiezo a trabajar en un call center, a tomar llamadas. Yo trabajaba las 8 horas, me pagaban $31.95 la hora. Si yo tomaba 100 llamadas, me pagaban exactamente lo mismo que si yo tomara 2 llamadas, porque realmente en un empleo te están pagando por tu tiempo. Ahí estuve trabajando, duré 2 años, a los 18 años yo llegué al puesto de supervisora, me estaban pagando $10,000 mensuales. Y pues yo sentía como que wow, estoy cumpliendo con los criterios de la vida, ¿no? O sea, estoy estudiando, estaba en la prepa en ese entonces, estoy trabajando, me compré mi carro con mi dinero, estoy ganando $10,000 mensuales. Y yo sentía como que wow, y realmente mi familia sí me aplaudía bastante como que, o sea, lo estás logrando, ¿no? Pero realmente yo me topé con una realidad de estar yendo a la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche al trabajo. Y realmente era esa mi rutina y mi rutina y así fue por meses. No hay ningún problema cuando tienes 18 años porque pues realmente tienes toda la energía, realmente no tienes tantísimas responsabilidades. Obviamente esto lo estoy hablando conforme lo que es normalmente. Yo sé que hay personas que desde muy chiquitas o personas que más grande empiezan a trabajar, lo estoy hablando como de un fin promedio. Y yo empiezo a tener esas dudas, ¿no? Esas dudas de que por qué, qué es lo que va a pasar después cuando yo un día quiera salir o un día cuando esté más grande. O sea, realmente no llegué a ese punto para no hacer eso tan largo como que no quiero seguir así como que toda mi vida, estando súper a prisa. Realmente me gustaba mi trabajo y me gustaba lo que estaba haciendo, pero yo sabía que no quería estar ahí para toda la vida. A los 18 años yo inicio a emprender, inicié a trabajar en una compañía de venta de productos de salud. Realmente aprendí bastante, es una buenísima empresa, viajé muchísimo. Realmente ahí fue donde mi percepción de poder yo ser capaz de hacer las cosas se arrancaron bastante. Yo sabía cómo hablarle a las personas, sabía cómo vender cosas, sabía muchísimas cosas que las desarrollé conforme capacitaciones y entrenamientos que tenía constantemente. Estuve ahí durante dos años, realmente no gané mucho dinero. Obviamente no pongo esa culpa en la compañía, lo pongo totalmente en mí. Pero realmente ahí estuve, trabajé y trabajé y trabajé dos años. Y en septiembre más o menos de, bueno, en mayo del 2017 yo dejó esta compañía simplemente como una pausa. No la dejó definitivamente, necesitaba arreglar muchas cosas de mi vida. Y en septiembre más o menos me topo con este nuevo tema de Forex, este tema de binarias y este tema de gráficas, ¿no? Realmente no tenía mucho conocimiento, se me hacía algo bastante complicado. Me invitó un amigo que se llama Emiliano a esta compañía. Realmente yo entré sin saber absolutamente nada. No me gustó, ¿por qué? Porque no entendía nada. Me invitaron a otra compañía. Y como en noviembre más o menos me invitan a esta compañía que se llama iMarketType, este mismo chavo Emiliano. Y realmente para mí era como, pues no, o sea, no me gustó solo las gráficas, no entendí nada. Y cero, ¿no? Cero, yo nunca he sido para nada inteligente en el área de matemáticas. Y pues sigue, dijo, pues bueno, pues no te invito, ¿no? Él se inscribe y a los dos días él está ganando 600 dólares mensuales. Simplemente con dos días. Esta persona ya tengo más de cinco años de conocerla. O sea, realmente es una persona bastante pegada a mí. Entonces no es como cualquier persona que te puede venir a vender una idea falsa. Entonces yo estaba viendo literalmente los resultados tangibles. Entonces yo dije, siendo o no siendo difícil, realmente yo quiero tener esos resultados. Yo me inscribo exactamente el 19 de noviembre del 2017. Para este entonces no les expliqué todo el trasfondo de la historia. Si estás interesado te lo puedo platicar con muchísimo gusto. Pero no es el enfoque de este video. En este video te quiero explicar cómo funciona el negocio. Pero igual para no ser totalmente desconocido, te platico esta parte. Me inscribo el 19 de noviembre. No tenía nada de dinero. Realmente tenía deudas, bastantes deudas. Tenía más de 100 mil pesos en deudas que me había endeudado con negocios anteriores, oportunidades anteriores, etc. Muy, muy mal. De igual manera consigo el dinero y la inversión para entrar a este negocio. Me inscribo. Y a la semana teníamos un evento fuera. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Teníamos un evento en la Ciudad de México. Y realmente pues yo decía, pues apenas voy iniciando el negocio. No tengo dinero. Pero pues, ¿para qué voy a ir, no? Y realmente la persona que me invitó me dijo, Karen, tú sabes cómo funcionan estos negocios. Si realmente quieres estar comprometida y quieres tener resultados, tú sabes que tienes que ir a estos eventos. Realmente eso es opcional, ¿no? Si no quieres ir, no vayas. Pero pues obviamente uno entiende que cuando quiere tener resultados hay que hacerle caso a la persona que tiene los resultados. ¿Qué es lo que hace Karen? Va y empeña su laptop. Se compra el vuelo a México. Y cuando yo llego a ese evento realmente puedo ver calidad, puedo ver producción, puedo ver personas con resultados. Realmente vi algo que dije, quiero que esta sea mi empresa. Yo ya estaba en la compañía. Tenía una semana en la compañía. Realmente no entendía muchas cosas. Pero simplemente yo entendía la visión de lo que esto iba a pasar. Y realmente dije, me quiero comprometer a esto. ¿Qué fue lo que siguió pasando? ¿Qué fue lo que siguió pasando? Yo en mi tercera semana que me inscribí empecé a recibir mi primer pago. De aquí nos pagan todos los viernes. Y desde ese tercer viernes hasta el día de hoy no he dejado de cobrar ni un solo viernes. En mi quinto mes aproximadamente yo llego al rango de Platinum 2000. Que son los $2,000 dólares mensuales. Y de ahí pues seguir y seguir y seguir creciendo. Por la parte de Forex realmente también hemos tenido muy buenos resultados. Me enfoqué hace apenas unos cuatro meses en esa área. Y gracias a Dios se está yendo súper bien. Pero bueno, eso ha sido mi testimonio a grandes escalas. Pero realmente lo que te quiero compartir ahorita es de una manera súper breve. Cómo realmente funciona el negocio. Y quiero que entiendas esta parte. Y para esto a continuación necesito que realmente si ya te tomaste seis minutos viendo este video. Pues que te cuesta unos cinco minutos más. Pero que realmente estés súper abierto y súper súper enfocado. Neta, si tienes donde apuntar, te lo agradecería bastante para que no te confundieras bastante. Y que con muchísimo gusto me pudieras contactar y yo poderte resolver todas sus dudas. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Nosotros estamos en una compañía que se llama iMarketSite. ¿Qué es lo que hace la compañía? La compañía tiene dos funciones o dos maneras de cómo tú puedas ganar dinero. La primera parte es la parte de hacerte inversionista en la parte de Forex. Y la segunda parte es la parte de crear organizaciones. Tú te puedes dedicar solamente a hacer Forex o solamente a hacer la construcción de redes. O inteligentemente a hacer las dos cosas. Me voy a enfocar primero en lo primero. ¿Forex? ¿Qué es Forex? Forex significa foreign exchange y es un intercambio de divisas. Cuando tú cambias de una moneda a otra moneda, eso ya es Forex. Entonces realmente no es algo nuevo ni es algo que nosotros estemos inventando. O sea, realmente el intercambio de divisas existe hace bastantes, bastantes años. ¿Y cuál es el negocio de una manera tradicional? Comprar barato y vender caro. Así como tú vas y compras algún artículo en mayoreo o lo compras más barato y lo revendes más caro. Realmente así es como funcionan la mayoría, si no es que todos los negocios en el mundo. ¿Y cómo funciona esto? Literalmente compramos dinero. ¿Cuándo se compra dinero? Cuando está barato. Supongamos que ahorita el dólar está a $17 pesos. Tú vas y compras dólares. Perfecto, la cantidad que tú quieras. Te esperas uno, dos, tres meses la cantidad que tenga que pasar. Y el dólar sube a $20 pesos. Perfecto. Tú compraste dólares cuando estaban $17. Ahora que está en $20, tú vendes esos dólares y por cada dólar que tú compraste, ganaste $3 pesos. ¿Fácil? Facilísimo. O sea, realmente lo único que tenías que haber hecho es tener el dinero y tener el conocimiento de cuándo iba a subir. Porque si costaba $17 pesos y bajó, pues perdiste dinero, ¿no? Pero realmente así es como funciona de una manera tradicional. ¿Quién puede hacer eso? Cualquier persona. Simplemente vas a una casa de cambio o un banco. Eso podría ser como que una persona normal. Pero pues obviamente los bancos y las casas de cambio lo hacen de una manera más industrializada. Lo hacen de una manera pues porque obviamente tienen muchísimo más dinero que pueden mover cantidades grandes. Y realmente eso es un negocio que existe. Es un negocio factible y es un negocio que existe hace muchísimo tiempo. Esa es la manera tradicional de cómo hacer Forex. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer? Nosotros venimos a revolucionar la manera de cómo hacer Forex. ¿Y cómo es eso? Todo lo hacemos mediante una aplicación que se llama MetaTrader 4. Tú la puedes descargar ahorita mismo. Le metes $10, $15, $20, $100, $200 dólares. La cantidad que tú quieras al broker, que es la que conectas a tu MetaTrader 4. Y con esta cuenta tú ya puedes empezar a operar en Forex. No necesitas pertenecer a una compañía para poder hacer Forex. Solamente cualquier persona lo puede hacer. Pero si no sabes cómo se hace, pues ahí sí te estás metiendo literalmente en un casino. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es entender cuándo una moneda va a subir y cuándo una moneda va a bajar. Si tú entiendes cuándo se van a dar esos movimientos, literalmente jamás en la vida te vas a volver a preocupar por dinero. ¿Cómo es esto? La primera parte de lo padre es que nosotros podemos operar en esta plataforma en Internet. Es que no solamente tenemos acceso a dos pares de divisa, como lo es normalmente aquí. O sea, que lo más común es que tenemos contacto con pesos y con dólares. Pero aquí tienes la opción de operar con todas las monedas del mundo. Con yen, dólares canadienses, australianos, etc. Y no solamente ganamos cuando sube, sino que cuando baja también. Bien, te repito, nuestro trabajo es entender cuándo una moneda va a subir y cuándo una moneda va a bajar. Si tú entiendes cuándo van a pasar esos movimientos, tú ganas dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer iMarketSlife en esta parte si nosotros no necesitamos pertenecer a una compañía? Lo que hace iMarketSlife es que te educa y te orienta de una manera para que tú aprendas a hacer Forex. ¿Cómo? Te lo voy a resumir en tres tipos de servicios. Los primeros servicios es la Academia IML e IML TV. ¿Qué hacen esos dos servicios? La Academia son videos que ya están grabados. Son más de 100 videos que tú los puedes ver a cualquier hora, en cualquier momento. Son videos cortos, realmente duran 10, 15 minutos. Entre 5, 10, 15 minutos. Los puedes ver a veces que tú quieras. Y obviamente, esos videos van desde lo más básico hasta lo más avanzado de Forex. Desde a qué hora operar, con qué moneda operar, todo lo más básico hasta lo más avanzado. Y el segundo servicio es prácticamente lo mismo, solamente que son clases en vivo. Te mandan el calendario de lo que hay en la semana. Hay clases a las 5 de la mañana, a las 12 de la tarde, en la noche. O sea, realmente a cualquier hora hay clases. No es excusa que no tengas tiempo o que estés ocupado casi todo el día. Lo puedes ver literalmente. Hay clases a cualquier hora. Entonces, este primer tipo de servicio es enfocado totalmente para que tú te eduques. Con videos en vivo y con clases, perdón, con videos ya grabados y con clases en vivo. ¿Con qué fin? Con que obviamente tú entiendas qué es lo que pasa a tiempo real y que tú tengas totalmente toda la educación. Por segunda parte, tenemos los servicios que son como robots. ¿Cómo funciona esto? No te quiero cuatrapiar mucho, pero existen muchos factores, el por qué una moneda sube y por qué una moneda baja. Pero te lo voy a resumir en dos tipos de análisis. Análisis fundamental y análisis técnico. Análisis fundamental es qué es lo que pasa en el mundo. Las noticias, hubo una guerra o un presidente dijo algo o bajó la gasolina. O sea, realmente interfieren bastantes cosas porque una moneda sube y una moneda baja. No creas que todo el día vas a estar ahí viendo el periódico, sino que existen plataformas que te dicen en este día van a pasar ciertas cosas que pueden afectar a estas monedas. Obviamente tú vas a entender cómo se va a dar. Y el análisis técnico son patrones que se repiten. Por ejemplo, si hace una semana pasó un movimiento que ahorita se está repitiendo y hace una semana fue una venta. Lo más probable es que ahorita vuelva a ser una venta. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos robots? Esos robots detectan esos patrones que se están repitiendo y te lo mandan en forma de señal. Estos servicios se llaman Scanner Armónico, Web Analyzer y Daily Swing Traits. ¿Qué es lo que hacen esos tres servicios? Como te menciono, detectar esos patrones y te lo mandan en forma de alerta. ¿Cuál es la diferencia entre los tres servicios? Es que uno se va por operaciones cortas, medianas y de largos plazos. Ese es el segundo tipo de servicio. Y el tercer y último servicio se llama PipTalk y Thrive Traits. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de servicios? Ya no son robots, porque si son robots no entienden la parte de lo fundamental de las noticias que pasan, sino que ya son personas que ya tienen experiencia, que ya tienen resultados, que literalmente te mandan operaciones para que tú literalmente nomás copies y pegas. Te van a mandar todo lo que tú tienes que hacer y tú simplemente lo vas a copiar desde esa plataforma y lo vas a pegar en tu MetaTrader 4 y ya empiezas a ganar dinero. Realmente, en mi experiencia personal que te puedo comentar de Forex, realmente es una habilidad, así como aprender a cantar, así como aprender a un idioma o tocar un instrumento, es una habilidad que obviamente cualquier habilidad no se aprende en uno o dos días. Se requiere más que de tiempo, se requiere de disciplina, de compromiso y ganas de querer hacerlo, pero me emociona bastante decirte lo que una vez que tú ya tengas desarrollada esta habilidad, tú jamás te vas a volver a preocupar por la parte del dinero. Entonces, es una habilidad que, como te menciono, no sé en cuánto tiempo tú la vas a aprender a desarrollar, pero créeme que el tiempo que te tarda en desarrollarla, el día que tú estás ganando 50, 100, 200, 300, 1000 dólares diarios, simplemente por entender qué es lo que va a pasar en el mercado, realmente para mí es la mejor profesión que existe en el mundo, una de las mejores profesiones. Entonces, esa es la parte de Forex. Obviamente, hay muchísimo más contenido, hay muchísimo más que explicar de Forex, pero de lo más básico es lo que te puedo explicar. Es que es lo que quiero que entiendas, que Forex es un mercado de divisas, que tú tienes que entender cuándo va a subir y cuándo va a bajar, entender cuándo va a ser el momento correcto y tú ganas dinero. ¿Por qué estamos en iMarketside? Porque esta compañía te educa y te orienta para que tú aprendas a hacer Forex de la manera más profesional. ¿Ok? Entonces, ese es el primer negocio que es Forex. Como tú ingresas a la compañía, yo te mando un link, la persona que te invitó te manda un link, con ese link te registras y te va a pedir tu información básica, tu nombre, tu correo, tu dirección, etc. Y al final te va a pedir una tarjeta en la cual se te van a cobrar 225 dólares. Esta tarjeta puede ser de crédito o de débito, no importa. Y ese es tu primer pago. Pues supongamos que te inscribes el primero de mayo. Tú del primero de mayo al primero de junio tuviste 30 días para sacarle el mayor provecho a la educación. Tú en esos 30 días pudiste haber ganado, pudiste haber aprendido, pudiste haber hecho muchísimas cosas y tú dices, va, realmente me gustó, realmente sí quiero dedicarme a esto, realmente pues sí le quiero seguir dando más oportunidad y más que nada al negocio, sino a mí mismo para poder aprender muchísimo más. Tú al mes vas a estar pagando una mensualidad de 165 dólares. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras estar aquí. Si un día tú decides salirte, si un día tú decides salirte por cualquier razón, no hay ningún problema, no es como que tienes un contrato de que tienes que estar ciertos meses o cierto tiempo. El día que tú te quieras salir, simplemente te sales y listo. Pero obviamente el chiste es que tú siempre estás ganando muchísimo más dinero del que tú estás metiendo. ¿Ok? Entonces, por primera vez son 225 dólares y mes con mes, o sea, después de esa fecha, mes con mes, son 165 dólares. ¿Va? Entonces, esa es la primera parte de cómo ganar dinero en IML, que como te menciono en Forex, hay personas, yo he visto resultados que de 50 dólares se van a 500 dólares en un mes. He visto personas que con 500 dólares se han ido a 5 mil dólares en un mes. Y he visto personas que literalmente se meten y no hacen absolutamente nada. Entonces, yo no te puedo, eso no es un trabajo, eso definitivamente es un negocio, que la misma plataforma que vas a tener tú la han tenido personas que han hecho bastante dinero. Es cuestión de que tú estés en esa sinergia de que quieres tener los resultados y créeme que se te van a dar cuando uno está en esa disposición de aprender. Entonces, tú tienes que entender que probablemente Forex no lo vas a aprender en un mes. Totalmente, o sea, ¿vas a ganar dinero? Sí. ¿Por qué? Porque vas a empezar a copiar y pegar y con eso tú ya puedes ganar dinero. Pero si realmente te quieres volver profesional en esto, no te va a tomar un mes. Entonces, tú tienes que entender que desde que entras tienes que tener planeada la parte de cómo vas a cubrir esos 165 dólares. Y para ello hay cuatro opciones. La primera opción es que lo vuelvas a sacar de tu bolsa, 165 dólares. La segunda opción es que tú generes el dinero suficiente en Forex para poder cubrir esa mensualidad, lo cual es sumamente posible, pero pues obviamente se requiere mucha disciplina y enfoque para que realmente puedas sacar ese dinero y lo puedas pagar en tu siguiente mensualidad. La segunda opción es la parte del 2 y gratis. ¿Cómo funciona esto? Si tú inscribes a dos personas a la compañía, tú ya no vas a pagar una mensualidad. Si estas dos personas duran 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, la cantidad de tiempo que duren, tú por ese tiempo no vas a pagar la mensualidad. O sea, tu beneficio por tener a dos personas inscritas es que no pagas una mensualidad. ¿Qué pasa si una se sale? La reemplazas con otra. No importa, aunque siempre tengas a dos personas activas, ese va a ser tu beneficio de no pagar la mensualidad. Y por último, la última opción que en lo personal es mi parte favorita, nos vamos a la segunda parte de cómo puedes generar ingresos con un ML. Realmente, como te mencioné al principio de este video, es totalmente opcional. Tú te puedes dedicar solamente a Forex y hasta ahí, pero realmente, ¿qué es lo que yo llego a entender? Forex es multiplicar dinero. Y muchas veces ni siquiera tenemos dinero que multiplicar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Existe esa segunda parte que a mí me ayuda bastante en la parte de cómo te puedes capitalizar y al mismo tiempo que tú estás aprendiendo cómo hacer Forex, tú puedes ganar dinero de esta parte. ¿Y cómo funciona esto? Por construir un equipo, por invitar a personas que se unan a esta compañía. ¿Por qué tú quisieras invitar a personas a esta compañía? Uno, porque créeme, después que te estoy hablando de cantidades de 500 dólares, de 5 mil dólares o cantidades que tal vez pueden ser muy grandes para ti, pero quiero que nos vayamos a lo más básico. Yo ganaba 31.95 la hora. Te estoy hablando que si trabajaba 8 horas, yo estaba ganando 225. Bueno, no sé mucho de matemáticas, como te mencioné al principio, pero son aproximadamente 200 cifera de pesos al día. Quiero que entiendas que yo por ganar 20 dólares ya estoy multiplicando casi lo que estaba ganando en mi trabajo normal, trabajando 8 horas. Quiero que te imagines un mundo donde tú estás ganando 20, 25, 30, 50, 100 dólares diarios, simplemente tu celular, realmente 100 dólares diarios muchas veces es el salario de una semana, una semana y media. Y simplemente créeme, créeme que es muy fácil ganar 100 dólares en una operación o en dos operaciones, tres operaciones, como sea, pero realmente es algo rápido y es algo que lo puedes aprender sencillamente y simplemente, como te digo, es dispuesto a hacerlo. Entonces, la primera vez que ganas esos 10 dólares, 20 dólares, la cantidad que tú quieras, créeme que vas a quererlo compartir con todo el mundo, porque si no, pues sería bastante egoísta de tu parte y cuando realmente encuentras algo que funciona, pues obviamente lo quieres compartir con todo el mundo. Y número dos, porque te van a empezar a pagar por ello. ¿Cómo funciona? Si tú inscribes, por cada persona que tú inscribas te van a pagar 35 dólares. O sea, si tú inscribes a 10 personas, por las 10 personas te van a pagar 350 dólares. Si yo inscribo a Carla y Carla inscribe a Martín, a mí por Martín me van a pagar 10 dólares. Y si Martín inscribe a Carlos, a mí por Carlos me van a pagar 5 dólares. Prácticamente baja 3 generaciones, 35 dólares por mis hijos, 10 por mis nietos y 5 por mis bisnietos. Es ilimitado. Si yo traigo a 1,000 personas, por las 1,000 personas me van a pagar. Pero, pues baja 3 generaciones. Esa es la primera parte que son los bonos. Y la segunda parte es la parte de los rangos. ¿Cómo funciona esto? Aquí nos pagan a la semana. Corta el día lunes y nos pagan de ese viernes al próximo viernes. ¿Cómo nos pagan? Primer rango es un Platinum 150. Cuenta, cabe aclarar que cuando tú te quieres dedicar a la parte de crear redes, sí tienes que pagar tu mensualidad, pero pues prácticamente sale de lo mismo. Pero, pues cabe aclarar esa parte. Primer rango es un Platinum 150. Que eso significa que tienes a 3 personas inscritas en la organización. Y con eso ya estás cobrando 150 dólares mensuales. Pero, ¿cómo Karen? Me acabas de explicar que nos pagan a la semana. Ok, si son 150 dólares mensuales, divídelo entre 4 y te pagan lo proporcional a la semana. Que en este caso serían 37.50. Ok, entonces si tú inscribes a 3 personas, acuérdate que son 150 dólares más 35, 35 y 35. Entonces, 105 más 150 son 255 dólares por haber inscrito a tus 3 personas. ¿Recuerdas que la inscripción te costó 225 dólares? Ahí ya fácilmente recuperas la inversión. Y ya se te quedó ganancia. ¿Qué tan rápido puedes inscribir a 3 personas? Quiero que entiendas esto. No te estás metiendo a ver qué pasa. No te estás metiendo a ver si funciona. Te estás metiendo a un sistema que ya tenemos el conocimiento de cómo hacer las cosas. Créeme que nosotros te debemos enseñar a hacer absolutamente todo. Y así como llegaste tú a ver este video, tus personas también lo van a llegar a ver. Y realmente podemos crecer esto bastante, muy muy bien. Pero simplemente quédate pensando en esto. Tú inscribiste a 3 personas y recuperaste la inversión. Puede que tú hayas o no hayas tenido el dinero en la inversión. Pero quiero que entiendas esto. Es una inversión, no es un gasto. No es como que vas a invertir, bueno, gastar 4 mil pesos en un accesorio, una bolsa, una ropa. O sea, realmente lo estás invirtiendo con el fin de recuperarlo y obviamente multiplicarlo. 3 personas recuperas la inversión. ¿Cuál es la siguiente meta? Que tus 3 recuperen de igual manera la inversión. ¿Cómo va a hacer eso? Que este tenga 3, que este tenga 3 y que este tenga 3. Con eso, tus 3 recuperaron la inversión de la misma manera que tú. Pero ahí tú ya tienes un equipo de 12 personas. Con 12 personas que tengas directa e indirectamente, tú ya tienes el rango de Platinum 600. Que esto equivale a 600 dólares mensuales. Más bonos. Te estoy hablando de una cantidad entre 10 mil a 14 mil pesos mensuales. 3, 4, 3 mil, 4 mil pesos de la semana. Muy buenos. Realmente a mí me emociona bastante esto. Es apenas el segundo rango y tú ya estás ganando muchísimo más que lo que es un promedio de salario aquí en México. Entonces, realmente son 12 personas. Si estas personas hacen o no hacen Forex, si estas personas ven o no ven los videos, no importa. Se inscriben y con eso tú ya estás cobrando dinero. Entonces, a mí me encanta bastante esta parte. Siguiente rango es un Platinum 1000, que son mil dólares mensuales. 30 personas en tu organización. Y de ahí sigue, y de ahí sigue, y de ahí sigue. Muchísimo gusto. Te puedo mandar toda la presentación en PDF para que tú lo puedes leer más a fondo. Siguiente rango es un Platinum 2000, que es en el rango en el que actualmente estoy. Son 75 personas. Son 2 mil dólares mensuales, etc. Entonces, de ahí llegas hasta un Charmin 500, que son los 500 mil dólares mensuales. Y ya hay varios Charmin 500 en la compañía. Entonces, simplemente quiero que entiendas este negocio. Es bastante, bastante simple. Esto es todo el negocio. Sí me tomé un poquito más en explicártelo. Creo que este es un video bastante completo, pero sí quería desarrollarte toda esta parte. Y quiero que entiendas cómo funciona este sistema. Realmente, más del 95% de mi organización la he creado a base de redes sociales, a base de internet. Realmente, yo no tengo que salir de mi cuarto para poder estar generando ingresos. Si yo quiero irme mañana a Kino, ya sé que esto es un video con un poquito más nacional. Si me quiero ir mañana a la playa, lo puedo hacer y puedo seguir trabajando. Si mañana me quiero ir a donde sea, yo puedo trabajar. Y simplemente quiero que entiendas que estás metiéndote al siglo XXI. Que estás en el siglo XXI y que realmente hay muchas maneras diferentes en cómo tú puedes generar ingresos. Y lo que funcionaba antes puede que no funcione hoy. Y que si realmente tú has hecho cosas, te han traído el resultado que tienes el día de hoy. Entonces, si definitivamente quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, este es el video que te quería compartir. Este es el negocio. Si te fijas, lo más simple del negocio es entender que tú tienes que desarrollar la habilidad. ¿Cómo la vas a desarrollar? Con el total sistema. Te vamos a enseñar paso a paso cómo hacer las cosas. La segunda parte es que tú empiezas a conectar personas. Te vamos a enseñar cómo hacer todo eso. Simplemente, lo único que importa ahorita, no importa si tienes tiempo, si tienes dinero o si lo tienes o no lo tienes. No importa. Lo que importa es que tú tengas esas ganas y esa hambre de querer salir adelante. Porque si tú tienes eso, créeme que lo demás vale más. O sea, realmente lo que importa es como que tengas esas ganas de quererlo hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por la atención que pusiste al ver este video. Realmente me encantaría trabajar y me encanta trabajar con personas comprometidas. Con personas que realmente traen esa hambre de querer salir de su zona de confort y de su situación en la que están actualmente. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Si tú estás en cualquier parte del mundo, créeme que si tú estás comprometido, yo viajo hasta allá. Hacemos videollamadas, hacemos las cosas suceder. Pero créeme que lo que diferencia de una mente normal a una mente millonaria es que una mente millonaria no piensa a ver si funciona o a ver si me va bien. Una mente millonaria piensa, va a funcionar porque voy a hacer que funcione. Entonces, muchísimas gracias por estos 26 minutos. Mi nombre es Karen Larisa. Espero estar en contacto contigo y que tengas una excelente semana. ¡Nos vemos!